En esta Navidad quiero pedirte por todos los niños del mundo, para que nos cuiden cuando estamos en la pancita de mamá, cuando somos chiquitos y siempre, para que tengamos comida rica y podamos crecer sanitos, para que podamos ir al médico cuando necesitemos, para que juguemos y nos diviertamos mucho, para que podamos estudiar y aprender muchas cosas y sobre todo para que recibamos mucho, mucho amor de nuestras familias y amigos. ¡Feliz Navidad!